Música Lo primero que tenemos que entender es que vivimos en un cambio de contexto que cada vez hace que los negocios estén más conectados digitalmente, pero no solamente los negocios, sino también la vida cotidiana de los ciudadanos, se establece cada vez mayor relación a través de medios digitales con otras personas o incluso con las propias instituciones. Este nuevo modelo de relaciones crea una serie de oportunidades inmejorables, pero al mismo tiempo hace que aparezcan riesgos que antes no existían. En ese contexto, el Gobierno vasco, en un ejercicio de responsabilidad, decide dar una respuesta y la respuesta toma la forma de creación del Centro Vasco de Ciberseguridad. Eso en relación con el origen. En cuanto a los objetivos, yo diría que como prioridad número uno del Centro Vasco de Ciberseguridad está poner nuestra capacidad al servicio de las empresas. No es casualidad que nazcamos dentro de la ESPRI, de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, y lo que perseguimos con ellos es mantener la posición privilegiada que tiene la industria vasca actualmente en el panorama internacional. En primer lugar, yo creo que lo que habría que remarcar es el carácter que tiene la industria vasca como referente internacional debido a su alto grado de competitividad. En ese sentido, la relación que tiene el Centro Vasco de Ciberseguridad con las empresas, yo diría que tiene dos facetas. La primera está relacionada con la industria de la ciberseguridad, con esas empresas que crean soluciones y que ofrecen servicios de ciberseguridad. En Euskadi, este es un sector emergente que ha demostrado además que es capaz de crear tecnología propia de vanguardia, algo muy necesario teniendo en cuenta la dependencia que tiene Europa actualmente de tecnología de otros ecosistemas, Estados Unidos e Israel, por poner los dos más importantes. En segundo lugar, hay una relación con el otro lado, con las industrias que son consumidoras o potenciales consumidoras de protección para sus infraestructuras. Necesitan esa protección para poder conservar su posición privilegiada actual en los mercados internacionales, para seguir manteniendo ese halo de competitividad. Es por ello que creemos que uno de los caminos más importantes que tenemos que seguir en los próximos años es que las estrategias de ambas partes, de aquellos que ofrecen ciberseguridad y de aquellos que son potenciales consumidores de ella, se alineen en una estrategia única. Con ello conseguiremos que el ecosistema vasco se proyecte internacionalmente como un ecosistema como lo que siempre ha querido ser, competitivo. Creo que tenemos todos los miembros para ser ambiciosos y cuando digo ambiciosos no quiero decir soñadores, tenemos que tener una estrategia ambiciosa, pero sobre todo basada en el pragmatismo, en saber en qué somos buenos y aprovechar el esfuerzo para brillar en ello. El Basque Cyber Security Day se celebrará por primera vez el 5 de noviembre de este año en lo que queremos que sea el evento de referencia de la ciberseguridad en Euskadi. Lo queremos organizar y constituir como un punto de encuentro, un punto de encuentro entre todos aquellos que tienen algo que decir alrededor de la ciberseguridad en Euskadi. Queremos que llegue a todos los ámbitos de la sociedad vasca. En las ponencias se van a abordar temas tan diversos como el emprendimiento, la geopolítica o el impacto que está teniendo en el ámbito social, la digitalización progresiva y los riesgos derivados. Habrá gran presencia internacional, esperamos que haya ponentes de varios países y estamos teniendo una demanda superior a la prevista, con lo cual, dado que el evento es gratuito, animo a que a todos aquellos que aún no lo hayan hecho se registren porque si no podrían quedarse sin sitio. Efectivamente son pioneras y están dirigidas, es decir, los solicitantes deben ser empresas de la industria manufacturera. Con ello lo que se persigue es generar una dinámica de creación de proyectos de ciberseguridad para que haya cada vez mayor cultura en el ámbito industrial que es, digamos, el que conforma los sectores económicos de actividad estratégica en Euskadi. El programa nace con un presupuesto de 600.000 euros, de los cuales a la fecha se han consumido ya 400.000 repartidos en 41 proyectos y el volumen de negocio de los proyectos de ciberseguridad que se han ejecutado dentro de estas solicitudes asciende a 940.000 euros. El programa está abierto hasta el 23 de noviembre y, por lo tanto, animo a que todos aquellos que no lo hayan hecho todavía entreguen su solicitud para poder beneficiarse de estas ayudas.